por lo menos algo que se inicia esto se inicia ya esto no había vuelta de formación vamos a ver ahí está salen los si empieza ya defiende la primera posición el bueno de vejusito lupiz que de momento aguanta por detrás ojito con ese estimo si era activo parecía que era un red bull pero no era era timo luchando con dark y por esta tercera posición por detrás parece que no hay mucho lío de momento se respetan bien los pilotos he visto hay algún creo que era un gas que estaba medio de helado pero de momento hoy se le ha ido un merced no sé quién era era vamos a ver era no sé cancio puede ser que lo que era mío era cancio pues la canción canción que está de presión era ok ok había parecido que era danik y le vemos en última posición por cierto y los de arriba han permanecido en las mismas posiciones salidón de alberto pérez y de nanclares cada lado cuatro puestos pues si ahora que salida salida porque tampoco ha sido muy movida pero si me arranca es que ha ganado muchísimo el puesto vamos a ponerlo por aquí en los cambios de posición porque mira si era dan y que era dan y no no era no la canción que había visto que está aprendiendo posiciones y el que más se ha perdido después es poni que está decimo octavo se ha perdido muchas ahí veamos en pantalla dark y que se colocaba en tercera posición y destacar bueno que han salido con blandos tanto alberto como zinc des como brister si ha habido bastante variedad ha habido bastante variedad como hemos comentado antes en el previo así que a ver qué tal les sale la estrategia sobre todo a los del neumático blando que bueno son creo que creo que son uno menos que ayer así que a ver a ver qué tal y a ver qué tal porque ayer bueno quizá no funcionó bien del todo es salir con blandos al inicio yo creo que fue un poco condicionado por culpa del city car pero de momento alberto en especial a él pues la serie bastante bien ha ganado bastantes posiciones ahí le tenemos de momento todos en zona de drs excepto dani que se ha descolgado con ese trompo ese problema que ha tenido en las primeras curvas si parece que se le ha ido en tracción tenemos a pedrosa perdiendo posiciones a trompeado trompeado algo le ha pasado que ha perdido muchas posiciones el piloto de williams de momento que está aquí en paralelo como un poco que no también pierde la posición por lo menos lo ha salvado parecía que iba a ser peor por verlo ha salvado ahí sigue enganchado a los dos pilotos de ferrari y cuidado que viene cancio también que quiere su posición si había pero también alguna posición canción este inicio de carrera parece que se queda por detrás pedrosa muy pegado porque mira chua y poque han ganado bastantes posiciones sobre todo chua va por dentro pedrosa porque que se queda por detrás y le gana la posición en el protección posición para el piloto de williams siguiente víctima chua vamos a ver si consigue adelantarle también vuelta rápida de dark y que viene con esos medios volando madre mía cómo ha salido más salió en tracción pedrosa de esa curva adelanta a chua aquí por el interior y cuidado cuidado que casi se tocan los dos que se ha tenido que ir por fuera para evitar el contacto porque que está nos estaba pegando aquí con chua por favor órdenes de equipo que no quiero luego problemas no queremos problemas de la escudería ferrari va a ver ahora porque yo creo que está muy cerca de chua y lo va a intentar pero cuidado que cancio también por detrás quiere aprovecharse de esto encima ya está el de res se cuida con estos dos que pueda haber aquí lío va por fuera chua va por dentro ahora el piloto madrileño cancio que quiere pescar en río revuelto ojito que casi se le va en tracción cancio se queda por detrás pero bueno están perdiendo aquí bastante tiempo porque pedrosa se ha ido ya casi a un segundo que ahora han ganado un pelín de tiempo de hecho pedrosa se le ha ido mucho brister y ahí tenemos un hueco importante vamos a ver si luego lo recupera porque aquí el efecto del de res se también es crucial o sea que en anclar ese muy pegado alberto p ya tuvieron sus rígrafes en primera división va por dentro el piloto vasco ojo que se quiere hacer un 2 aquí en la en el tc sector tiene el interior el bueno en anclares aguanta como puede atómico en este interior parece que aguanta atómico pero en anclares cuidadito con él y súper batallón como siempre combativo a más no poder qué bonito esos pilotos como se han dejado espacio y casi en anclares se lleva el doble adelantamiento pero yo creo que ahora sí lo va a conseguir respecto a atómico y vamos a ver si logra llegar al grupo de delante que lo va a tener más complicado atómico que está sufriendo porque es verdad que alberto y sindex por detrás va con un neumático blando pero el que le está presionando ahora es nanclares con el mismo neumático que él y encima el top 4 que se ha ido ya 2.2 y cuidado que va cuidado que van anclares aquí por dentro se ha ido muy largo ese alpin que ese ese era alberto pérez aguanta atómico aquí como puede pero sientes que se cuela aquí con este neumático blando a ver qué tal traccionan los dos ojo con anclares que quiere aprovecharse de la situación adelanta atómico que el pobre hombre va a perder dos posiciones pero si no es que también se ha tirado aquí por dentro en copse gana la posición siguen paralelo aquí con el piloto de aston martin a ver 15 de los dos pero que es una zona un poco complicada acceden a anclares y sindex que consigue aquí el doble adelantamiento y qué bonito qué bien lo ha hecho cuidado ahora que no tiene de res y cuidado que siguen por detrás las batallas está atómico sufriendo ha pasado algo ha pasado lo que han llegado madre mía vaya golpe vaya golpe brister y seguro brister fuera pero había un aston martin por ahí cuál era o mi teto también fuera yo haya y david tordo david tordo con aleón también madre mía vaya golpe y no sale nada eric yo estoy flipando porque esto incluso podría ser para red flaco bueno no van a salir pero la que ha ocurrido ahí en plena recta ha sido ha sido brutal ha sido muy peligroso y poco me parece que sólo haya habido dos dnf pues madre mía yo creo que no ha salido nada porque justo han pasado los últimos coches y como que no ha detectado la bandera amarilla al juego y supongo que no ha salido por eso pero madre mía vaya golpe en plena recta algo raro ha tenido que pasar porque no lo hemos perdido y por detrás de un anclares de nuevo con sic desversan alberto y compañía y así parece que en anclares pues toma la delantera vamos a ver si no se la devuelven porque salir aquí de la zona de drs respecto al rival es muy complicado que tiene ritmo tiene ritmo el bueno anclares indes que bueno dentro de alguna vuelta vaya a sufrir con ese neumático blando pero de momento está aguantando otro de los que no hemos hablado apenas nada es ver chan que está metido en el grupo ya y ver chan que salía detrás y encima está con neumático duro cuidado que puede quedar posteriormente y ganar bastantes puestos vamos a ver por delante dark y que a ver cómo lo gestiona dark y bueno espérate espérate porque pedrosa está aquí adelantando otra vez a chúa después de los problemas que ha tenido por delante lo que quería comentar es cómo lo va a gestionar aquí porque está muy pegado aquí a vejusito están jugando los dos a defenderse los dos pierdo todas para romeo pero cuidado con dar y cuidado con él yo creo que le interesa quitarse cuando antes sobre todo a vejusito que tiene esos neumáticos duros por hoy cuidado creo que se han dado un besito y ha perdido hay tiempo dark y pero no ha perdido la el de res con ellos y yo creo que timo también está ahí un poquito esperando a ver si puede pescar algo pues sigue porque está muy pegado no sabemos cuánta batería tiene aquí el buen último nos está gastando de más para aguantar la velocidad del del top 3 que la verdad que es en diablada y por detrás que tenemos tenemos bastantes peleas porque tenemos aquí a pony con con su compañero equipo pedrosa que bueno la verdad que un inicio malo de pony y que le quiere adelantar a pedrosa y se le ve con más ritmo al piloto de williams respecto a su compañero pero claro cuando tienes allá chua también delante haciendo un poquito de tapón yo creo que es complicado gestionar esto vamos a ver cómo lo resuelven estos dos pilotos chua que sí poco a poco que está consiguiendo más ritmo en esta carrera respecto a la clasificación el que está sufriendo un poco es pedrosa ha salido de ahí un poco del lado de la última enlazada de monto que parece que se van a quedar en estas posiciones antes de entrar en esta curva derecha lo que porque adelanta a cancio por esta décimo tercera posición sin cancio que una espérate espérate que cancio quiere aguantar aquí en el invierno cuidado parece que no se queda por atrás se queda por detrás a ver si o que puede recortar esas dos tres décimas al respecto al grupo de delante y coger el de rs también y atómico súper cerca de alberto veo que alberto lo está pasando un poquito más ya con esos blandos si está muy cerquita pero el de rs con respecto a ver chan y al grupo delantero de nanclares y síndex atómico que empieza un pelín más la carrera ha perdido posiciones pero poco un poco parece que está remontando está encontrando el ritmo pero para para apuntada pues tiene alberto que todavía tiene el de rs pero se tiene aquí por dentro atómico ojito que quiere adelantar se va a largo alberto en esta curva de izquierdas ahora de derechas ojo atómico dejo atómico que va por fuera ahora consigue el piloto de alfa tauri a ver quién levanta a quien que sepa de que es alberto que se queda por detrás y a ver pero cuidado que se ha quedado sin de rs no sé si lo va a al final al atómico está ahí un poco al límite y cuidado estos tres que siguen batallando pon y adelanta pedrosa bueno no madre mía si se había ido largo sí sí no he ido mucho respeto hay entre compañeros de equipo pero cuidado a la chúa que el que viene detrás es poni y no se comandará también de batería no lo va a intentar aquí ojo y así es como viene poni si a esta como corre segura sí sí con su adelantamiento es verdad que chúa está aquí haciendo un poco de chica móvil ojo con chúa que intenta aguantar aquí el exterior pero no no lo consigue se queda por detrás y por delante pues hay bastantes utilidades en la red de meta está aquí berchan atómico y alberto bueno espérate sí que síndex está intentando adelantar aquí al bueno eran claros que está haciendo bastante tapón ahora mismo va atómico por dentro berchan por fuera se ha tocado madre mía síndex que ha tocado nanclares ha medio trompeado pero parece que sí bueno síndex que tiene un tocado pero bueno por lo menos nanclares lo ha podido controlar qué pena qué pena porque estaban tiene una lucha muy bonita entre todos por suerte aún están ahí cerquita pues estos ocho o nueve pilotos que cada vez son más los que sí están súper alejados son los cuatro primeros que también están en su mundo y yo lo que están haciendo unas cábalas para ver qué estrategias siguen ahora en las siete vueltas bastante importantes y a ver cómo cómo lo gestionan la parte delantera porque esta parte trasera no lo está gestionando no hay nadie no hay nadie al volante la verdad están todos atacándose en cada curva alberto que adelanta aquí así es que bueno va con alerón tocado no sé si en este juego se nota mucho él se nota un poquito se nota un poquito cambia ligeramente respecto al anterior pero cuidado aquí de nuevo nanclares cómo viene bueno espérate que va a hacer aquí un three way de estos tres pilotos indes que va por fuera debería de ir a boxes cuidado en la entrada ahora del piloto de red bull que no de momento que se queda por detrás no va a parar en box y supongo que va a intentar alargar un par de vueltas más para meter un neumático duro y así hacer ya la parada pero bueno va a seguir sufriendo le va a tocar sufrir ahora al pobre cuidado chúa que él está muy cerquita de él porque también ha llegado a este grupo bueno ha llegado es que realmente el quinto al décimo cuarto están todos súper compactados cuidado aquí también con los undercuts que son muy potentes y venimos ya en esa ventana en la que se podría poner el duro prácticamente es que es una locura esto fíjate que hemos comentado antes el top de cuatro está ahí de chila diez segundos pero todos por detrás están en zona de drs se están adelantando bastante están habiendo muchas peleas aquí tenemos a versa que de momento está quinto por detrás tenemos a los dos ferrari pegándose porque que adelanta a chúa por esta un décima posición y a ver si consiguen que bueno que síndez no se escapó vamos a verlo parece que de momento no lo que es si veo es que el ferrari de época al menos tiene bastante punta y le está permitiendo atacar bastante en recta si tiene mucha velocidad el que más fuera en recta ahora mismo sponey anderson 337 para él el momento que es el piloto más rápido en recta pero por bastante la verdad se va muy descargado el piloto de williams así que va a tener una ventaja en la recta y bueno sí que es el pobre sigue perdiendo posiciones los dos ferrari delante de él ya una sangría para el piloto de mclaren pedrosa boxes cuidado pedrosa boxes se tenían un mático medio aunque bueno tenía un tocado tener un tocado pedrosa supongo que meter ahora el neumático duro así aprovecha y y hace las dos cosas en la misma parada pero bueno si tardan mucho en para estos pilotos puede que haya un andercad aunque bueno complicado con esa reparación de alrededor y complicado pero bueno a ver si les sirve para ganar alguna otra posición esta parada tempranera al piloto de williams y lo que seguimos viendo aquí es pues un grupo súper compacto que como cometa bien el mínimo error pues va a perder muchas posiciones cancio aquí luchando con síndex por la duodécima cancio que va por fuera síndex que no que no quiere dar su brazo a torcer pero bueno para que se queda por detrás está intentando aguantar como puede con el tocado para hacer la parada ahora por delante tenemos atómico muy pegado a ver chan y bueno a ver cómo lo gestionan estos pilotos porque es que no paran de atacarse no paran de atacarse pero tampoco han perdido una exageración de tiempo es cierto que ya están súper alejado de los cuatro primeros pero es lo que sí sabemos es que se lo están pasando muy bien eso sí que sí porque más o menos hay respeto entre ellos y se están adelantando cada dos por tres ojo en anclares que entra en boxes vuelta 11 neumático medio por ejemplo alberto no uy madre mía ya pasa lo de los 60 lo de los 60 kilómetros por ahora quien sirve esto no está bien no venir digo o ha clavado la frenada porque iba muy rápido o se le ha pasado por desgracia ha sido los segundos le van a pesar mucho estos cinco segundos al piloto de aston martin que ahora va a tener que remar a contracorriente y le va a le va le va a molestar bastante para le venido en su carrera también que también ha parado después de ese trompo en la primera curva mete neumático duro también lo mete en anclares bueno supongo que en esta vuelta este hombre debería de parar porque está a ver 64% de gaste no está cerca todavía de pinchar pero cuidado y de hecho le veo ahora con más ritmo y mejor que hace una vuelta la verdad es que la gestión de ese neumático de alberto pérez está siendo tremenda vamos a ver qué decía al final alberto por delante bueno mucho porque están gestionando es aquí hay una gestión de carrera espectacular el pobre timo que supongo que ya se ha quedado sin batería no no tiene ritmo para aguantar a estos tres bichos en esta en esta carrera y de momento que se ha quedado este segundo y medio ha quedado un poquito por detrás quizás una variable para él sería para un pelín antes que ellos a ver si los puede pillar de nuevo y la amarilla si se va a boxes también alberto ahora sí que sí después de 11 vueltas con los blandos y tengo curiosidad no ver si va a meter hoy porque por los dos a la vez porque cinco segundos tengo curiosidad por alberto por ver si mete medios o duros porque la gestión de los blandos ha sido espectacular pues de coña mal ha sido doble ha sido doble para poquichua o sólo para sólo para la sanción me ha parecido ver a ambos y mete medios alberto pues si mete medios y bueno porque si ha hecho 11 vueltas o 12 vueltas con el neumático blando pues va a hacer igual que quiso ayer corny no si no si no me falla la memoria así que a ver qué tal qué tal le sale al piloto de alpin así es y vamos a ver bueno ahí vemos el undercut en anclares pero el pobre con esos cinco segundos vamos a verlo cuando cómo se queda al final y verificamos esa doble sanción de cinco segundos a los dos de ferrari tanto a poque como chua y vamos a ver si estos se atacan ahora sí a ver a ver si se atacan y todo sabe justo que adelanta al lupi por esta primera posición vejusito que va con el matico duro y lupi que va con el matico medio no sé si lupi va a parar no parece que no no mira postar que que te dé al undercut te dé al undercut timo que también entra en boxes los dos con el neumático medio y a ver dónde sale muy bien vamos a verlo deberían salir delante de guardia y en principio sin tráfico pero vamos a verlo enseguida y en la siguiente vuelta lo que sí está claro es que con un piloto alfa romeo entrará y digo yo que será lupi pues sí debería debería de parar el lupi porque tienes el neumático medio vamos a ver darky o ni que esto está un poco raro la verdad porque estaba en medio segundo de de boni sigue teniendo posiciones darky timo que va a salir hace hace segundo y medio segundos pues sale sin tráfico y timo también tengo también si no va a llegar guardia por detrás la verdad que para la perfecta para ellos vamos a ver si logran recortar ese pequeño gap que tenían con los dos primeros vuelta rápida para danic en clar es que bueno la gran posición atómico por ese undercut que ha hecho pero bueno como ha comentado tiene esa sanción de cinco segundos y luego lo pondré cuando terminen los pilotos de hacer sus paradas y la verdad que de momento nos hemos quedado en acción de momento sí pero verás dentro unas pocas vueltas y a ver estos dos yo creo que va para alguno pues no no para ninguno yo creo que están tan seguros de ellos mismos de que la estrategia que van a seguir van a ser la correcta que bueno que siguen sin problemas les va a dar igual creo yo quedar que se coloque virtualmente líder en unas vueltas porque confían en que le van a pillar de aquí que está gastando batería tampoco está gastando en exceso ha gastado un 20% en esta vuelta de salida de boxes creo que también sabe que va a ser complicado ganar esta carrera con la gestión tan buena que están haciendo los pilotos de alfa romero entonces aquí a poni que que bueno no no se acerca a belcham aunque bueno la verdad que poni tiene muy poca batería y encima tiene un neumático medio con respecto a belcham que tiene duro y curiosidad siento también por ver que hace poni yo creo que si alarga un par de vueltas más puede montar el blando sin problemas y hacer un sting de carrera súper rápido al final pues a ver a ver qué que hace al final poni por detrás alberto que se ha pegado bastante atómico ya con la parada hecha a los dos atómico que va con un neumático duro y alberto va con el medio y alberto debería adelantar cuanto antes y escaparse y a ver si con suerte al final no le pasa factura automáticos y vamos a verlo y es tan anclares le viene de maravilla a ver si pierdan estos dos un poco y logra abrir esos cinco segundos que tiene de sanción aunque lo va a tener bastante complicado pero de momento quitando esa sanción de cinco segundos el piloto de aston martin se está haciendo una más que buena carrera en el día de hoy pues con su adelantamiento alberto a ver si tiene ahí mira con mi gusto sanción justo para que viene pues esto le viene genial alberto por delante ver chan que pierde la posición con boni que yo no sé si poni va a ir a boxes no pero que la recupera de champara ha sido ver chas vale vale meter a medio se entiendo ahora otro con el casco de aston de perdón de carlos sainz y vamos a ver dónde sale ver chan bastante interesante porque va a salir con unos neumáticos más frescos y más blandos que la mayoría de sus perseguidores pues a ver a ver dónde sale quitus que también entra en boxes vuelta rápida para dar aquí que ahora sí ahora sí que está gastando batería en esta vuelta por eso lo ha conseguido la vuelta rápida tiene 38 de batería creo que está un poco a la espera de a ver qué hacen los dos y en cuanto ha visto que no 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 iban a parar en esta vuelta ha tirado y tal cual y yo creo viendo que siguen sin parar ninguno de los dos primeros yo creo que van a meter blandos al menos uno de ellos lo va a meter pero cuidado que cuanta más vueltas se queden fuera el cap con dar que iba a ir decidiendo hay cuidado porque va a ir descendiendo y a lo mejor luego todo ese gap no logran recuperarlo tan rápido como ellos creen si no no sé cómo van a gestionar ahora porque algunos de los dos va a tener que parar para los los dos buenos y verás y para los dos porque estamos en los coches de multijugador y no entre ya no son compañeros es algo que que a mí por ejemplo se me había olvidado pero bueno supongo que meterán blando y a ver dónde sale aquí y vamos a verlo ahí sin de esos tres segunditos de sanción para para él una pena muy interesante yo creo que van a salir detrás los dos no por mucho pero claro con los neumáticos más frescos y y más y más nuevos al final vamos vamos a verlo enseguida la parada de vejusito no ha sido especialmente buena porque veo a lupis bastante delante de él si ha perdido cuatro centésimas en la parada no creo que no no le ha dado a la leva justo en el momento o no le ha dado el botón en el en el momento el arqui que pues fíjate sólo dos segundos con respecto al lupis y me esperaba más sinceramente y yo creo que lupis se lo va a comer enseguida y vejusito con esos medios también y van a estar de nuevo esos estos tres pilotos pues súper cerquita el uno del otro enseguida extraña la estrategia no de los dos pensamos que vamos que vamos a ver dos blandos o por lo menos un blando en alfa romeo y los dos que no que no han utilizado sin neumático y lupis ha utilizado el duro y vejusito el medio si extraño yo creo que nos esperábamos al menos un uno con un blando al final han optado por una estrategia más conservadora que igualmente le va a funcionar porque yo creo que van a pegarse a dar que enseguida no sé que alberto que una primera posición con atómico pero sabe que tiene penalización atómico luego por delante están anclares a tres segundos a ver cómo lo gestiona alberto porque bueno va a llegar a un momento que va a tener que adelantar atómico por sin anclares se escapa más de cinco segundos y correcto porque ahora mismo sobre el papel es más rápido con esos neumáticos medios pero en una vuelta fue el poquito a poquito el duro siendo mejor a ver alberto ahí le vemos yo creo que no se va no lo va a intentar con atómico se queda detrás de él le van recortando poquito a poquito en anclares pero no sé cuánto en anclares tiene en el bolsillo y atómico sí que tiene que tirar a tope porque tiene tres segundos de sanción y ahora mismo estaría detrás de anclares a nivel de batería sin anclar está tirando a muerte tiene 17 de batería y luego atómico tiene 70 atómico que está conservando bastante bien la batería alberto que tiene 33 como como 33 y luego bueno por detrás ver chan danik y pocky que se unen a la pista y están ya ahí pegados los tres pilotos por tres se van a pegar dos más a los tres pilotos que ya están y uno destacable poni que si otra vuelta más 70 por ciento cuidado trompo de pedrosa el pobre se va a ir a las posiciones fuera de puntos decimos esta posición para él solo detrás de guardia y david tordo no está siendo una gran carrera para para él sino no ha empezado bien la temporada para pedrosa también también bueno la temporada pasada salió en ese final también la terminó mal tenemos aquí a lo pillado que ya ha pillado a dark y está dos décimas entra poni que sí o sí va a tener que meter el blando porque si no no tiene sentido no sí sí ahora sí que si esperamos de ver ese neumático rojo vamos a ver dónde sale yo calculo que en torno a chúa más o menos iba a tener un último sting de carrera con una celeridad increíble y lo vamos a ver adelantar a muchos pilotos pues sí va a tener que adelantar a todo ese grupo que le van a adelantar ahora alguno de poni anderson bastará y con chuba como has comentado parece que va a salir por detrás va a tener que remontar bastante en estas vueltas y de hecho canción creo que también lo va a adelantar efectivamente décimo tercera posición para poni no va a acabar ahí pero bueno va a tener que remar estas ocho vueltas más más la actual que le quedan por delante que tenemos tenemos aquí ya otra vez el trío calavera en en esta zona más alta de la tabla lupiz que momento va primero con ese neumático duro darky que tiene los neumáticos pues más gastados que sus dos rivales con ese 22% de gaste y vejusito que yo creo que debería de ser el que más opciones tenga de ganar esta carrera y ahí le tenemos no sé si va a atacar a dar que no porque dar que ataca lupis cuidado que se coloque en primera posición están en paralelo los dos pilotos cuidado que nos aproveche vejusito ojo cuidado dejo cuidado aquí con lupis que aguanta la primera posición vejusito que va por fuera esta cámara que es lamentable no vemos lo que está pasando ahí está vejusito que adelanta a dar que queda que quería conseguir esa primera posición y al final no le ha salido bien la acción y perder esa segunda posición y al final ha pedido es esa segunda posición para él se va a tener que conformar con estar tercero yo creo que a darky sólo le queda jugar la baza de la batería al final porque los dos de delante con los neumáticos un pelín más nuevos y vejusito con él con esos medios van a ser van a tener un ritmo superior al de piloto de alpín complicado de gestionar no complicado de gestionar para dark y este este grupillo porque tiene las de perder con esos neumáticos más desgastados del cosito muy pegado al up y dark y que ha salido un pelín mal de esta última curva pero es que a veces usito yo es que también en la clasificación le visto con más ritmo yo creo que puede haber hecho puede haber hecho una vuelta mejor en cual incluso la verdad que si yo confirmó lo que tú dices yo creo que sí vamos a ver si lo intenta ahora vejusito en esta zona de drs yo lo que sé la zona de adelantamiento más clara y yo creo que sí que lo va a intentar y se va a colocar en primera posición pues atrás de res ya no hace no quiera ver ese a propósito así que no no quiere adelantar el bueno de fusito por detrás pues mira lo que pasa por detrás alberto pérez que ha perdido el de resi con conversión y con atómico y de hecho se está descolgando y atómico la está recortando bastante anclares de hecho un poquito más y están en zona de drs ambos mirada ni que mirada nick como como está remontando en esta carrera después del trompo que le hemos visto hacer en la primera vuelta está octavo tiene unos neumáticos más desgastados que sus rivales pero ahí está y la verdad es que está teniendo un ritmo espectacular el piloto de mercedes hoy vuelta rápida de poni ya avisábamos que iba a ir volando con esos blandos 27 9 para él y tiene a dos segunditos a poque y después a estos dos que tenemos en pantalla tanto alberto como a danik sí sí ver chanautito ha salido muy mal atómico de esta última curva de izquierdas tiene el drs berchan que va a conseguir adelantamiento fácil supongo ahí está se queda por delante el piloto de has que está haciendo un señor carrerón tiene a 1.2 anglares y cuidado con conversa que puede hacer hoy un top 5 y lo tiene a nada pero cuidado ver chan que aunque no tenemos su telemetría le hemos visto ahí esa lucecita roja y si logra meterse en la zona de reserva con anclares la verdad que lo va a tener casi hecho por delante aquí pues bueno antes de juicito no ha querido adelantar a lupi ahora sí que le adelanta el piloto de alfa romeo a su compañero y bueno a ver cómo lo gestiona porque dar aquí estado a punto bueno ya está fuera casi de la zona de drs ya no puede más el pobre piloto gallego de alpin pero bueno buen inicio de temporada de momento para dar aquí y yo creo que bueno va a mantener el drs un poquito más pero poquito a poquito le hemos un pelín descolgado y es una pena pero bueno ahí tenemos a dar quien su máximo esplendor súper combativo siempre arriesgando y esta vez la salió un pelín mal pero oye una tercera posición en la carrera inaugural si no pasa nada raro la verdad que estamos seguros de que lo hubiese firmado y aguantando aquí de juicito m la verdad que es una es una pena que no tengamos aquí la telemetría de los dos pilotos de alfa romeo podemos hacer aquí un poco de d para mirar aquí un poco más abajo un poco de observación creo que tienen la mitad los dos ahí estamos menos lupis que y un pelín menos parece pero pero bueno yo creo que está bastante claro también que estos dos se la van a jugar en la última vuelta tienen un ritmo tan parejo y al final bueno son compañeros de equipo no creo que se quieran molestar y el 1-2 lo tienen asegurado se la jugarán al final y quien gane pues muy genial para para él esperamos para han empezado la temporada como esperábamos dando un mazazo en la mesa con un ritmo muy superior al resto la verdad que sí la verdad que sí ya veíamos veníamos avisando lo que podía pasar esto y está pasando tenemos aquí a poni que va con este neumático doblando nuevo adelanta alberto pérez que sigue sufriendo sigue perdiendo posiciones poni que bueno tiene todavía vueltas para para estar ahí porque puede adelantar a cuatro pilotos más y firmar una un top 5 que cuidado con la remontada de poni anderson y de hecho eso estaba mirando que yo creo que puede llegar a berchan perfectamente porque lleva tiene un ritmo espectacular ahora mismo el piloto de alpín va volando y yo creo que ahora mismo se va a comer también a danik y justo al contrario que alberto que poco a poco le hemos perdiendo ritmo y perdiendo posiciones pues ahí va adelanta también a dani que poco a poco también se diluye por ese desgaste en el neumático el piloto de mercedes pone que está 2 con 2 del grupillo que bueno que ya ya pillan anclares como va a ver chanet cuidado y va volando le veíamos antes sin batería de hecho todavía va a corto de batería pero mientras se mantenga la zona de drs la verdad que es hora de confort para él de hecho ahora la pierde cuidado atómico que no le quiera adelantar y veíamos también tres segundos para pedrosa tres segundos para pedrosa atómico que va a tener que empezar a atacar en breves porque tienes la sensación de tres segundos por tras limita está adelanta al bono de berchan está vamos muy cerca o ya en otra vez en la zona de drs no han perdido tiempo en este adelantamiento pero la verdad que te vamos a tener un final apretado y emocionante y de hecho pone y sigue recortando décima décima y danix se está aprovechando muy bien de esto está está enganchado de de poni siguiéndole el ritmo alberto se acaba de quedar sin drs y supongo que se aprovechará ahora porque de él una pena también esos cinco segundos de poke que le van a hacer perder algún que otro puesto bueno de momento no de momento no lo perdería porque el siguiente chua que también tiene cinco segundos y luego estaría cancio que he hecho a perdería posición con él también puede que lo queda con quito y la verdad que ha sido de coña mala tener esa doble sanción por parte del ferrari en la entrada a boxes me estaba fijando en este primer sector que pone y le está costando ahora está gustando recuperar terreno y danix que se queda de momento en el drs y también es cierto que no tiene mucha batería se lo ha fundido antes adelantando en cuanto ha podido a sus a sus rivales a sus perseguidores y ahora quizás le esté pasando factura pues a ver a ver 1 con 6 1 con 5 no baja esa diferencia aquí por detrás atómico que se queda de momento por detrás en esta sexta posición tiene bueno dos segundos de ventaja con anclares con la sección pero berchan yo creo que ahora mismo está con las palomitas viendo el espectáculo y si tal cual y como avisamos cuidado pon y cuidado dan y que vienen por detrás de hecho ahora esos tres segundos le harían perder la posición respecto a ellos brister abandona no vale brister estaba de antes fuera y yo creo que atómico ahora lo que tiene que hacer es intentar adelantar en anclares y tirar todo lo que pueda porque cuanto más al eje de los cocos vienen por detrás pues menos posibilidades de perder posiciones para él pues vuelta 24 ya estamos en la vuelta 24 queda muy poquito para que termine en la carrera parece que no va a ver aquí pelea ante estos tres pone que no pone que no puede recuperar ese segundo y medio que tiene con respecto a ver chan y atómico en anclares pero bueno en esta situación ganaría dos posiciones y pues una pena pues se ha quedado estancado ahí vamos a ver si hay en estas próximas vueltas consigue pillar al grupo pero le vemos ahí en el límite de ese segundo y medio y como bien comentas realmente ahora sería sexto con las sanciones de sus rivales cuidado alberto también tres segundos de sanción estos dos que están jugando dos vueltas pero van a jugar en la última como preveíamos y me da a mí que de tanto de batería como de de neumáticos van ligera ligeramente iguales pues vamos a verlo no vamos a ver lo que dan menos de dos vueltas para que termine este gran premio de silverstone aquí en la segunda división lupis que a ver cómo lo gestiona no no sé si hay un pacto de caballeros entre los dos y ya se sabe quién va a ganar de los dos pero yo creo que va a haber pelea parecía que no pensaba que tenía muy poca batería lupi pero es que van los dos grabados y si uno de los pactos de caballeros yo creo que se lo cree pedro de la rosa y ya está eso no existe pues aquí está lupi mostrándose antes de copse vamos a llegar a la zona de las s y luego tenemos la zona de brs le van a quedar pues tres intentos a lupi si quiere conseguir esta victoria en la segunda división seré la primera para los dos en esta división ya que son recién ascendidos ahí tenemos al lupi que de momento se queda por detrás no quiere yo creo que va a ir detrás hasta la última vuelta y cuidado atómico ahí se salía en anclares quería aprovechar el error pero se va a conformar quedándose detrás de él ya vemos a todos los pilotos a casi todos secos de batería pues cuidado con este error y cuidado con este error porque pone que se ha acercado gracias al error de atómico a ver cómo lo gestiona el bueno en anclares ahí está va al interior el piloto gaston martín va por fuera atómico que alarga bastante mala frenada aguanta por fuera el piloto valenciano se queda por delante uno espérate que en anclares aquí por dentro ojo con anclares no está perdiendo la posición conversa ojo conversa que quiere pescar en pero revuelto pide la posición con verzan al clave en la clase que también la va a perder con poni a ver qué tal esta curva de derechas que es complicada de hacerla en paralelo parece que no parece que sí se aguanta el interior aquí poni pero una clave por delante en esa curva y bueno a ver estos dos yo estoy aquí intrigado no sé qué va a pasar hay verchan no es el mundo para ver están si vamos a ver qué tal yo creo que lupe bueno tanto lupi como de justito en la siguiente recta se van a fundir toda la batería que pueda animar pues está súper bien colocado última opción para lupi para ganar esta carrera de la segunda división están gastando toda la batería le pilla el de res aquí lupi vamos a verlo va por fuera va por fuera lupi lo quiere hacer por fuera el piloto madre mía madre mía vaya a ver que se ha pegado aquí lupi consigue aguantar el coche va vejusito por fuera aguanta el piloto canario parece que se la va a llevar vejusito ojo que va lupi por dentro va lupi por dentro se la lleva lupi vaya alacito vaya alacito que se ha hecho aquí el piloto de alfa romeo a su compañero vaya final de carrera vaya alacito histórico es bonito que bonito se han hecho todo el tercer sector fue en paralelo y dar que ha cruzado la meta en tercera posición timo cuarto vamos a ver cómo quedan estos después de las sanciones que tienen pero me da a mí que pone y va a quedar quinto atómico que sí parece que pone termina quinto sexto al final dan y que que ha aguantado como ha podido con esos nomáticos ese trompo del principio atómico que termina séptimo octavo berchan noveno nanclares al final fíjate y alberto décimo y una pena ahora tanto para atómico como berchan como nanclares que han perdido al final esos 23 puestos por las sanciones que tenían décimo alberto al final se ha desinflado un pelín pero una actuación del piloto de mclaren pero de mclaren no de por detrás porque un décimo cancio chúa y los dos últimos no he visto quiénes eran que cerraban la zona de puntos quitus 14 es muy corto para aquí los que consigue puntos y sin desartección hacia ese puntito de honor después de todos los problemas que han tenido en la carrera odio ahí está tenemos el podio de los tres primeros vaya finales vaya final vaya lazito que le ha hecho lupice a bejusito parecía que salía bien el piloto canario pero pero increíble encima como ha hecho el adelantamiento por fuera y es que ha salido de la cruz a tristeán y tal cual la verdad que ha sido una masterclass de cómo tener una batalla entre dos pilotos ha sido precioso y yo creo que estarás conmigo flacido ha sido un carrerón hemos tenido y y y y y y y y y